Tengo 4X Tengo 4X ¿Te quieres Goli? No, yo tengo una de 2 y una de 4 Está bien así Va a curar No voy a hacer pilas No voy, voy moviendo con el taco El gas Si, pero hay que movernos un poquito más No hay nada Cerró más hacia el fondo Hay que movernos Sobre la montaña ¿Dónde vas? Oye, ¿Cuántos kills llevas? De todos, ¿no? Yo no he matado a nadie Tres ¿Cuántos llevas, Molly? Uno, ninguno Chingado ¿No son pranks? No son pranks No son pranks Suicida Mi Suicida Guaje � Pila para todos lados Yo viendo, viendo hacia atrás Vamos a seguir el último Vatos, atrás de nosotros, Wes Wes Detrás de nosotros, Wes Wes Vienen bajando ¿Ya nos vieron? Sí, sí, sí Uno está detrás del árbol No los veo ya Tienen que moverse ellos ¿Dónde están? Ya los veo, ya los perdí, Lisa Voy a mover Le pegué uno Ya, ya, se tienen que curar a unos Aprovechemos Hay que tomar ventaja Si ese güey no se cura se lo chinga el gas Si ese güey no se cura se lo chinga el gas Si ese güey no se cura se lo chinga el gas Aquí hay una red 2 y una Un gas Unas puto Oye puto, ya tienes todo Vámonos Qué rara posición Si tienen bebidas Yo ocupo bebidas, no tengo ni una Había un chingo ahí, ¿por qué no agarraste? De los que matamos A ver, ven killer Ahorita, ahorita, ahorita Vamos a matar a estos vatos, o sí, ahorita Hay que revisar por aquí cerca Chena ha revisado Voy a poner esta piedra de aquí Si quieres déjamelas para acá Dale, yo voy a revisar por acá Van a darse toda de la vuelta, güey Yo voy a... Dame pepitas, puto Güey ¿Te traes Wally? O no, 3 Traigo 4, sin más Dale una al taco Dale un poco Estoy revisando por todos lados, pero... Por este Wally Van a dar la vuelta, ah Pues ya, corre Estoy seguro que van a dar la vuelta a estos putos Voy a revisar por acá En el NW Vi a un vato corriendo Viene corriendo uno Dos Vienen dos Para el NW ¿En el NW? Sí, en el NW Y viene corriendo Escucho bastos acá No los veo Por aquí en el NW 30 Mataron acá gente Murieron cuatro acá Acá güey, acá Digo cuatro, murieron dos acá En el NW acá Ustedes protejan allá y yo... Hay una en el NW Maté otro Maté otro O no Maté otro Maté otro Maté otro Maté otro Maté otro Maté otro Estoy rodeando güey ¿Estás viendo hacia la... hacia el... Ok, no estás ahí, ok Ok, no estás ahí, ok No, ya me voy, ya me viene Vamos a vernos de aquí Si, si Te ravi Te ravi